¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video sobre favoritos del último tiempo y van a ser específicamente de maquillaje, así que si les interesa saber cuáles han sido mis productos favoritos de maquillaje del último tiempo las invito a que sigan viendo el video. Lo primero que les voy a mencionar son estos dos delineadores que van a decir, bueno, pero favoritos, ¿cómo van a ser dos? Y es porque los uso juntos. Primero aplico este, que ustedes ya vieron en los videos anteriores de revisiones, vieron que puse a prueba el delineador de ELF, que es este líquido y en la puntita venía como enroscada. Entonces al final como que supe sacarle provecho a eso y me ayudó con esa puntita enroscada para poder hacerme las colitas. Entonces siempre me hago las colitas primero y hago como una especie de boceto en mis pálpados. Entonces el primer delineador que hago es con este, pero como es tan líquido no pigmenta lo suficientemente bien, es como medio aguado. Entonces después encima me pongo este que es como más oscuro, mucho más negro y se seca súper mate. Así que me gusta mucho usar estos dos juntos, primero aplico este y luego este. Así que me queda súper bien y me encanta como el resultado que da. Lo otro que he estado utilizando mucho, mucho, mucho desde que lo adquirí es este primer de la marca ELF. De verdad me gusta muchísimo. Yo no sé si es porque quizá en mi primer primer había tenido otro antes de Covergirl, pero siento que ese no me daba como un efecto muy así como que yo notara la diferencia, ¿ya? Este sí, así que desde que empecé a usarlo como que no lo dejé más y cada vez que me aplico sombra utilizo este primer. Si me escuchan la voz así como extraña, un poco gangosa porque todavía no me recupero de mi resfriado. Todavía estoy resfriada. De verdad me gusta mucho y lo utilizo siempre, casi todos los días. Ves que me maquillo los ojos, utilizo este primer y de verdad me dura muchísimo más la sombra. Yo siento que la sombra se mantiene intacta durante todo el día, como que el color no se va desvaneciendo con el pasar del día al usar este primer y tampoco se me forman pliegues. Y este no es cubriente, así que si ustedes quieren un primer que de verdad les cubra y les empareje perfectamente el tono, este no lo va a lograr, ¿ya? Porque tiene muy poco color. Pero encuentro que en cuanto a mantener la sombra y a evitar la formación de pliegues, es súper bueno y me encanta. Lo siguiente que he estado utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo y que ya se los mostré en un haul anteriormente es este de aquí, que es un lápiz de cejas de la marca Colourpop. Les voy a poner el tono por aquí en algún lado y vean, es así y uno lo tiene que girar para que salga el producto. Y por el otro lado trae un cepillito que te sirve tanto para peinar la ceja como para difuminar un poco el color que pusiste debajo. Así que me gusta mucho, siento que es un poco más claro que mis cejas porque mis cejas son negras, negras. Pero ustedes saben que si aplican como un negro ahí se ve feo porque se ve como una ceja muy falsa. Este tiene un tono distinto a mi ceja pero pasa súper piola porque yo personalmente siento que mis cejas son más oscuras que mi pelo. Entonces cuando aplico este producto siento que se empareja un poco más con el tono de mi pelo y como que pasa piola. Así que me gusta mucho, siento que acerté en el tono. Pero ahora este tono me queda súper bien. Mi siguiente favorito es una paleta que yo les hice una revisión que ya está en el canal. Y es esta de Carly's Bible. De verdad me gusta mucho esta paleta y la he estado usando así pero a diario. Casi todos los días la uso y cuando quiero variar un poco utilizo otras cosas. Pero generalmente utilizo esta paleta. Como ya les he dicho en el video anterior es que utilizo mucho la línea de aquí arriba. Las de abajo no tanto, estos son iluminadores. En los iluminadores el que más utilizo es el que está acá porque estos de acá son muy oscuros para mí y este es demasiado claro. Así que el que yo utilizo es ese pero no lo utilizo tanto, tanto, tampoco. Así que más bien esta paleta la utilizo mucho por las sombras que trae en la parte de arriba. Relacionado con lo anterior, algo que he estado utilizando mucho también este último tiempo es este. En realidad todos los días la utilizo porque esta brocha es para difuminar y la verdad es que es maravillosa. Yo sé que en el haul que hice en donde les mostré esta brochita yo les dije que pincha y sí, me sigue pinchando. Sigo sintiendo que me pincha cuando la utilizo para difuminar y todo eso. Pero aplica también los colores y es chiquita entonces me gusta porque las otras brochas que yo tengo son de un set así, grande. Y estas son súper suaves pero vean el tamaño de la brocha es mucho más grande entonces obviamente me queda mucho más cómodo para difuminar en el área de los párpados las sombras con esta brochita. Así que a pesar de que me pincha la he usado todo el tiempo así que en realidad se convirtió en una de mis brochas favoritas. Esta brochita es de la marca ELF. Por si la quieren conseguir creo que están aquí disponibles en tiendas físicas dentro de Chile así que no creo que sea muy difícil para ustedes conseguir este tipo de brochitas. Lo que sigue que fue un descubrimiento así como súper reciente es este rubor que está en realidad no sé si es un rubor no tengo idea pero el empaque es súper pesado. Es metálico y vean por acá es así por el frente es así es muy lindo es muy hermoso y se abre apretando esta cosita y adentro trae está todo sucio el espejo pero trae como unas bolitas. No sé si lo pueden ver trae unas bolitas adentro y la verdad es que no tengo idea de dónde salió ni tampoco sé la marca porque no dice en ningún lado. Me imagino que habrá sido de mi mamá en algún momento y como que dejó de utilizarlo pero en algún momento lo probé y yo pero no lo pesqué más. Y resulta que hace poco lo volví a como lo vi ahí y dije ah lo voy a probar y de verdad me encantó siento que va súper bien con mi tono de piel un rubor de este tono. Así que lo utilizo con esta brochita así que estos dos como que son la combinación perfecta porque esta me difumina súper bien lo que son como los rubores en polvo. Así que me encantó y es el que traigo puesto en este momento no sé si se notará por la luz natural ustedes saben como que se tragan los colores pero es el que traigo en este momento y de verdad me encanta y es totalmente mate. No tiene ni un solo destellito pero me gusta muchísimo. Lo que sigue es esta brochita que como que ya se las enseñé antes es esta de aquí. Es de un set que me compré hace muchísimo tiempo que es como mi primer set de brochas que tuve para ojos y básicamente es para las sombras pero encuentro que son muy grandes para mí. Así que esta la utilizo para aplicar el iluminador así que de verdad me gusta mucho esta brochita siento que difumina súper bien y es como perfecta para esa área de ahí. Me gusta muchísimo. Es una brocha china así que la consiguen por ebay o por aliexpress y también la traen en las tiendas como de maquillaje que hay aquí por facebook e instagram y todas esas cosas. Para seguir he estado utilizando como iluminadores dos combinados que son estos de aquí y creo que ya se los había mencionado antes que estaba utilizando estos dos juntos. Este es de color pop y es el tono whist y este es de BH Cosmetics de una línea que sacó Ashley Teasdale. Así que de verdad me gusta mucho. Este es el tono más clarito y se los voy a anotar por aquí en algún lado. Me aplico primero este de color pop y luego encima me pongo este porque este es como más formato polvo. Estos de color pop ustedes saben que los productos de color pop son como una especie de mousse. Así que los utilizo juntos. Primero este y después este y siento que queda un acabado súper bonito y son la combinación perfecta. Me encantan. Lo que sigue de sombras de ojo individuales porque ya les mostré una paleta donde utilizo muchas sombritas de ahí. Son estas dos sombras de la marca color pop. Ustedes saben que esta es una de mis marcas favoritas. Y una es la Pirted Boy que es esta en... que el empaque es de otro color distinto a los empaques normales de color pop. Y es porque es como una edición especial que sacaron durante un periodo de tiempo bien cortito. Como de un par de semanas nomás. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Ya les hice un haul de estos productos. Así que ahí pueden ver los swatches y todas esas cosas. Y también este tono que es el tono Blaze. Y es en acabado metálico. Ambas son en acabado metálico y me encantan. Son muy lindas. Y cuando quiero darle un toque diferente a mi look, aplico estas porque tienen muchísimos destellitos. Así que me encantan ambas sombras. Mucho, mucho, mucho. Voy a terminar con los labios. Y primero tengo este de aquí que es un... Uy. Y primero tengo este de aquí que es un Eos. Y me lo regaló mi hermana. No sé en realidad qué sabor o olor será. Porque boté el empaque. Pero es delicioso el olor. Es muy rico el olor. Y es como dulce. Es como inevitable probarlo. Así como un poquito. Me encanta. De verdad cumple su función de humectar o de hidratarme los labios. Porque yo he escuchado que muchas niñas les resecan los labios los Eos. Pero afortunadamente a mí no me pasó eso. Y de verdad cumple su función. Me encanta. Lo aplico la noche antes de irme a dormir. O bien durante el día, los días que no estuve utilizando un labial. O también debajo de los labiales. Cuando yo sé que el labial me va a resecar mucho los labios. Lo aplico y luego me pongo el labial encima. Y ya para finalizar. Tengo como favorito este labial de la marca Colourpop. Y es en el tono Sting Rage. Y me encanta. Me fascina. Es maravilloso. Es como un nude para morenas. En realidad es perfecto para morenas. Y es como medio... Es como entrecafecito, amoratado. Es muy muy lindo. Me encanta el tono. Y si quieren saber cómo es que pinta este labial. Cómo se ve puesto y todo eso. Lo pueden ir a ver al video que hice sobre el haul de maquillaje. Que es el último haul de maquillaje que subí. Y ahí va a aparecer el swatch. Y también en otros videos anteriores también estoy usando este labial. Así que de verdad. A mí me encanta. Es maravilloso. Lo he estado usando muchísimo este último tiempo. Y mucha gente como que cuando me lo ve me pregunta así como... ¿Qué labiales es ese? Y lo fome es que ya lo descontinuaron. O sea, ya no sale más porque esta fue una colaboración que hizo Colourpop. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho este video. Y bueno, si les gustó pueden darle like al video. Y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Recuerden que dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Y pueden dejarme sugerencias de las cositas que quieren ver próximamente. Quizás para Halloween o algo así. Y también me pueden dejar sus comentarios, preguntas, consultas. Así que eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.